Muy buenas noches, soy el estudiante de Norma de Flores de la Universidad Católica de Llanar de San Pablo. Bueno, en esta ocasión nos ha tocado de verdad un video de la materia que es noticia más real. Sí, les voy a enseñar cómo realizar un insumo en el método de piso. Sí, lo primero que tenemos que ver acá es, bueno, ya tenemos que tratar de realizar lo que son los insumos, la proteína bruta, por ciento de la división, por ciento de meso, y también en kilógrafos la proteína bruta que es en inversión. En la proteína bruta se va a lograr por un 15 por ciento. Bueno, lo que aquí es, lo que aquí en sí lo que estamos trabajando es con un energético y un proteico. No, con dos energéticos y un proteico. Lo que es el maíz, con un 8,5. Según tabla es 14, 14 por 14. La soya solvente que es 45. En proteína bruta, por ciento es 75. En maíz, en el trigo, el 25. En seis es lo que hay en trigo. Como les iba a decir, en sí esas proporciones, nosotros en sí las colocamos, es decir, una alteración, ¿no? Porque no sería algo justo porque nosotros trabajamos con diferentes proteínas brutas. Entonces, ya, en la división por meso, lo que hacemos es, acá podemos observar el energético que es maíz, 8,5 lo multiplicamos por el 75 por ciento que es la proteína bruta, lo dividimos entre 100. Aquí tenemos ya los dos insumos que nos dan un resultado de 6,38 y 3,5. Un dato, como son energéticos, los sumamos los dos y nos dan un resultado de 9,88. Ahora, el proteína bruta, lo que es la soya solvente, nos dan 45, lo dividimos, nos da el mismo resultado, que es obvio, 45. Ya. Bien. Bueno, ahora ya obtuvimos los resultados de la mezcla. Ahora podemos resolver el ambiente en el método de PISU, ya para haceros el crío, ¿no? Lo que es el 15 por ciento, ya como sabemos en el método de PISU, lo que nos va a dar es partes proteicas, que es el 45 por ciento, y en las partes energéticas, el 9,88 por ciento. Como bien, ya sabemos que estamos trabajando por, estamos elaborando para haceros críos, ya sabemos que la parte es 15 por ciento. Ahora, lo que realizamos acá es, en cruce, como ya tenemos aquí 45, menos 15, nos va a dar 35. Y acá del 15, nos va a dar 5,12. Ahora, hacemos en regla de 3, 15,12 lo multiplicamos por 100, lo dividimos entre 40,12, que nos va a dar el resultado, 12.76 partes proteicas. Entonces, lo mismo pasa para el 35, que se va a multiplicar por 100 y se va a dividir entre 40,12, que nos va a dar el 87.24 en partes energéticas. Entonces, estos son para kilogramos, como ya podemos ver aquí, ya tenemos la parte de 12,17 para la soya solvente, y el 21,88 para trigo y para el maíz, que se puede esperar 65,43. ¿Cómo obtuvimos esos resultados? Bien sabemos, bueno, se ha hecho una distribución de energéticos, porque bien sabemos que estamos trabajando con dos energéticos, el maíz y el trigo. Sabemos que el 87.24 por ciento es el 100 por ciento. Ahora, tenemos el maíz que es el 75 por ciento, que nos va a dar el 65,43 por ciento. Lo mismo pasa con el flecho de trigo. Como acá podemos ver, ya tenemos el maíz. Como bien ya les he explicado ahora, ¿cómo podemos sacar las partes en relación? Bueno, como bien sabemos que lo que es kilogramos se va a multiplicar por el maíz, como sabemos en tablas, que es el 8,5. Lo vamos a dividir entre 100, y esa nos va a botar acá, con eso se da el 5,50, 5,56. Ahora va a pasar lo mismo con el insumo que es el flecho de trigo y el aceite de solvente. Ya como podemos ser sumados, nos van a dar 15 por ciento, que estamos trabajando con el alcalde, con el 15 por ciento. Bien, ahora ya obtuviendo los insumos en kilos, nosotros, y si tenemos una balanza gramera que nos hace trabajar en gramos, ahora para obtener en gramos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que es el 65,43, lo vamos a multiplicar por 100 y lo vamos a dividir entre 2, que nos va a dar 3,27. Lo mismo va a pasar con el alcalde de trigo y la soya solvente, que nos va a dar los resultados de 109 y 152 gramos. Y bueno, ya como han observado, ya hemos tenido el resultado de lo que son las naciones. Ahora se ha hecho el pesaje, bueno, se ha pesado como ya lo hemos visto en tablas, lo que es el maíz, 320 gramos, el alcalde de trigo, que es 109 gramos, y también la soya solvente, que es 152 gramos, y también le hemos agregado un poco de sal, que se ha hecho de 5 gramos. Bueno, ya obtuviendo la mezcla, lo que se va a realizar es meterle a la mezcladora lo que es el insumo. Bueno, bueno, es el proceso, el cual se le va a echar. Una vez ya metido los insumos, el alimento, lo cerramos, el plomento lo prendemos. Bueno, como ya podemos observar, ya le apagamos la máquina, podemos asegurar que si hubo una buena mezcla, como pueden observar. Ya esto va a ir directamente a, se le tendría que ir a darle allá al cerdo, lo que es alsecría. Ya vamos a estar dándole entre mañana a esto. Bueno, buenas tardes, como ya realmente se ha realizado el ejercicio, el ejercicio del insumo que iban a observar. Bueno, ya estamos en el área del cerdo, que es un crecimiento. Vamos a ver ya, les vamos a ver lo que se ha preparado con las proteínas adecuadas. Vamos a ver lo que se ha preparado con las proteínas adecuadas. Gracias, bueno, ha sido un gusto, he preparado tanto el insumo que hemos expulsado, que es el pecho de trigo, el maíz y la salvia sorbente. Bueno, muchas gracias, eso sería todo.